y la carne y la carne y la carne es tela tenía más sabor a la carne la misma que asada exacto y esto no se abrieron de verdad va están bien ricos a comparación de los otros cuáles de los que se abren lo malo se revienta el pellejo hay que reventarles para que no se salga es cierto el vapor es cierto lo que tiene la garza tiene razón es por eso que se explotan esto está demasiado cocido creo yo vaya vaya así como esta creo que la vamos a ir dejando ir así ve esto está perfecto esto esto es cocido esto es carne asada ve este es carne asada este pedacito todavía no pruebe la hija pruebe lo que quería está caliente está caliente está caliente pero chicle agarrarlo con la mano se va a caer mire como le ocurre la sangre huela mira la sangre que rico eso que rica que rica está este es el término perfecto para esta carne la otra está muy quemada todavía podemos salvar esta toda esa se puede salvar porque fíjense si esto ya no tiene nada eso está duro tiempo es el bagazo no más es el bagazo nada más en cambio de ese pedacito que agarramos ahorita estaba si de quién es ese pedacito de nadie se cayó ah vaya a dónde se cayó ah pero que está la grasita pruebe la estela esto va a saber lo que es rica la carne mire esa es grasita pero de bullazo eso es rico grasita grasa la grasita va a que está rico seguramente seguramente bueno ni comemos carne vaya y sabe por qué dice porque te duele pagar 20 dólares para comprar carne de mante tacaña qué vergüenza pero tu familia sí y no le puede dar a la familia porque estamos en video ajá como que dice me querés como le está diciendo me querés a huevar en video solo porque pero cuando va a gastar a huachapán ahí te sentía grande va cuando le dijiste así se hacen estos retos en el 4 cabe le dijo qué estás haciendo le dijo no es que está rico el karma rápido le llegó como en 6 meses le llegó el karma y yo que lo reconoce pero aquí estás aprendiendo lo bueno la estela te está enseñando en otras partes no he hecho cosas ajá cabal es cierto lo que hay en la garza si decime si es algo que te gusta porque va a ser un reto no es un reto es algo que no te gusta entonces ajá exacto tiene que ser reto cuando no te gusta o que nunca has hecho eso es un reto si te pones que te comas esa carne casi quemada vos vas a estar aturando la cara para comertelo no porque está cocido no sé que está cocido no sé que está cocido entonces no sonrisa entonces no sonrisa es como yo que le ponía los retos a usted de la suma y que hay reto y van a hacer para usted si ustedes imaginan a ver qué a ver yo no hay inteligencia me da niña se ganó comer carne así de rica mire no está muy conocida todavía qué rica y que así como tiene que ser la carne es todo terreno de hermanas hola qué pasa no hay ya se acabó toda mira a ver esta carne no sé si ustedes se dan cuenta la diferencia cuando la esta es puyazo la carne de la carísima por cierto cuando la gladys y eso vale la compramos como a 5.50 la libra pero la otra estaba como a 3 y algo cuando la que trae solo cebo esta es la que trae la que trae cebo o sea es una grasita pues pero el puyazo esto que trae aquí esto es lo que le da sabor pero es bueno si es rico siempre se rompió don pey siempre se rompió carne así se puede pues si miren se acuerdan cuando la gladys hizo de este puyazo que hizo allá en la sede y todo eso se le sentía sabor a nada a esa carne porque porque estaba demasiado recocido y delgadita la había cortado así bien la hilachita la gladys y durísima así como esta carne miren está dura muy reseca pero aún así todavía no está con tanto como la gladys la deja porque la la y la deja reseca porque la cortaba delgadita las tiras así esto es rico prueba de donde garza eso lo rico mire con juguito no me diga que no come así garza si es que está cocida si no está cocida es que ya está cocida decía que cruda sangre a disfrutarla porque la verdad que se aprende a disfrutar la carne vamos a cambiar de posición aquí está mejor de aquí mira más bonito todo lo que pasa que la gente de acá en medio ignorante a la gente ignorante le dice viene aquí decirle déjela bien cocida por favor que así no nos gusta entonces por hacerle caso primero que me dijo eso fue chugas no te da vergüenza chugas pasame un pedacito de carne cruda por favor jajaja 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 rica de dos cuartos y medio esta vez esta vez no es que ya está cocida toda una de las cosas quizás te deje humo bruta no le está pegando bruta no es que me te deje de hacer daño a la ladis a la moda también no es que no es humo ofensivo es como de grasita se mata a la rama feo se pone a gritar y le agarra no ya está bien ya está bien ya está bien pero no es como que te va a ahogar no es como cuando camino digamos este de aquí al canal es que siempre tiene que tener flotador está por lejos flotador yo he visto uno de esos de compresores como 280 ah cierto grave oxígeno no te recomiendo pero es que es carísimo pero un compresor comprarlo te pones aire si ese le vamos a dar a chiquitín para que disfrute la carne por primera vez va a aprender a disfrutar la chiquitín la carne tenemos una misión de agarrar todas las que están así y dejemos la esa ahí pero si ella la va a comer si está casi por sí si ya está rica como estuvo la pizza bien él se quitó su puesta ven si todo el humo le está llegando ahí siempre eso se hace el humo siempre lo busca gracias gracias en otra palabra la norma quiere agua pero así como le despreció el café usted no merece va se acuerda que le despreció el café va como le dijo la norma por el café a la llane que estaba feo como fue agarrar vaso agarrar el vaso el café tan feo hombre otra vez otra vez otra vez como llega llega la tía y la tía y además así la norma el hecho de que tenga una gran cazota bien bonita como dijo la jenny donde cómo era dónde está tu humildad cómo es cómo es cómo era cómo era gracias por dónde está tu humildad ni sabe decirlo ya qué barbaridad se le está pasando la carnita se le está pasando dijiste que boli va a hacer porque peino sabía cocinar la carne y mira lo que está haciendo ve qué barbaridad ya sáquenla por favor sáquenla sáquenla sí ya está rica hija así como está está rica qué estás haciendo pues así así oh mire qué rico esa es de la chicle de carne yo ahora la vez si la crees no ponga mucho qué cosa no 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 mucho 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 así córranlo y córranlo así de en vaya así no es que es que por poquito no no solo eso ahorita solo eso está bien eso lo sacamos sí después lo ponen y por qué se voy a ir no lo comen bien a mí me gusta vale a ver si no lo pongo todo eso es un gusto pero una vez me viene